Fabiola Gamboa una vez más se representará al Cantón en una competencia internacional. El taekwondo es el deporte que ama y se siente satisfecha con la opción de participar en Chicago, en un abierto donde buscará una vez más ser de las atletas destacadas como ya lo hizo en el pasado. Me siento muy contenta de poder otra vez representar a nuestro país y al Cantón de Pérez de León. Me he preparado mucho para lograr este objetivo. Y esperamos tener una medalla de oro para Pérez de León y Costa Rica, dejar el país en alto y por supuesto Pérez de León también. La experiencia de Fabiola a nivel internacional ya es notoria y los resultados positivos la acompañaron. Pero ahora viene un evento de mayor nivel donde los rivales son de mayor trayectoria. Sí, ya he participado a nivel internacional dos veces, una en Nicaragua y otra en México. En Nicaragua obtuve medalla de oro y en México obtuve medalla de bronce. En cuanto a contrincantes, Fabiola sabe que tiene que luchar contra grandes taekwondo. Este Open es de un nivel muy alto, la competencia tiene un buen nivel y siento que va a estar muy bien del nivel ese Open. Yo he hecho mucho esfuerzo y me siento muy contenta porque he llegado muy lejos. Siento que el esfuerzo que he hecho no ha logrado los esfuerzos que quiero obtener y siento que he tenido objetivos muy buenos. Atleta generaleña que una vez más será la cara de nuestro cantón en un evento internacional.